La artista popular Nguyen Thi Kuin, de 80 años, se ha entregado a su pasión por enseñar duetos de amor a la generación más joven y ha sido una fuente de inspiración para los miembros del Club Kwanho Dunsha. Mi tía, que era una famosa cantante de este canto tradicional, me inspiró mucho. Aprendí canciones de Kwanho en mi primera infancia. Ella nos enseñó cómo interpretar canciones de Kwanho y obtuvimos mucha inspiración de ella. Asisto a las clases de canto cuando no tengo clases en la escuela. Me siento orgullosa de cantar las canciones en el escenario. Los miembros de este club practican regularmente este género artístico juntos. Además de hacer contribuciones para revivir las canciones, la artista Kuin ha despertado una pasión por Kwanho entre la generación joven. Hago todo lo posible por transmitir las técnicas correctas de canto Kwanho a los miembros del club. Este canto fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en 2009. La provincia de Bagnin concede importancia a la preservación del canto tradicional e introdujo mecanismos especiales para apoyar a las personas involucradas en la promoción de su valor.